SER PODCAST La primera avisó Karim Benzema en la segunda, se la regaló el Vinicius Sistema con una maravilla y en la boca de gol, sin oposición de primera, Karim El Minino, el capitán reconvertido aquí, le anota el primero del Real Madrid prácticamente sin romper a sudar, ya se ha puesto por delante en el marcador, en una jugada que vuelve a fabricar, que se inventa con un control maravilloso Vinicius, que le tira el quiebro a Méndez, que no le puede seguir a pura línea de fondo, la pone con el exterior de la pierna derecha, y aparece entre los dos centrales libre de marca Karim Benzema, con la zurda después de bote, nada puede hacer Fernando para adelantar al Real Madrid y para lamerse las heridas del martes pasado en Monteliby, la vuelve a fabricar de manera espectacular Vinicius parte izquierda, la remata el capitán, no hemos cumplido el 6 de la primera parte, ya manda el Real Madrid, Real Madrid 1, lo fabrica Vinicius, lo remata Benzema, Almería 0. ¡Uy, lo que ha hecho Rodrigo, perdón, Alfredo, el remate! ¡Uy, qué juez Rodrigo, qué juez Rodrigo! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Pero qué ha hecho Rodrigo, qué barbaridad el chaval del brasileño! ¡Se lo agradece Karim Benzema! La piña de los futbolistas del Real Madrid, Rodrigo acaba de poner en pie el Bernabéu con una jugada maradoniana, con un gesto técnico maravilloso, con algo al alcance, solo de los cracks, era una jugada en la que empezaba por banda derecha el ataque a Rodrigo. Se le cruza el defensa del conjunto de la Almería, el pase de Karim Benzema, Rodrigo que avanza en vertical, no había fuera de juego, cuando la pelota después del primer toque sutil, después de recibir de Lucas Vázquez, avanza en vertical. Repito, la pelota parecía que salía, pero ahí para el tiempo Rodrigo, no es el taconazo de Fernando Redondo en Al Trafford, pero es algo muy parecido. Es un taconazo en el línea de fondo, que además es un regate espectacular para rodear al defensa del Almería, le hace la ola al Bernabéu, luego la pone para Karim que remata a pierna derecha y anota el segundo. Pues para eso vale un partido como el de hoy, que parecía de trámite, y ahora nos convertimos auténticamente en espectadores privilegiados, porque acabamos de presenciar una obra de arte, la protagonizada por este chaval brasileño, con un taconazo que va a quedar en la retina de los oficinados del partido. Tacón más regate, línea de fondo, pase, remate y para adentro, una auténtica obra de arte, de dos orejas de rabo, para la puerta grande del Bernabéu. 18 de la primera, Real Madrid 2, lo metió Benzema, pero desde hoy para la historia será el gol del taconazo de Rodrigo, Almería 0. Le va a pegar Karim Benzema, bajo palos está Fernando, lleva dos, puede ser el tercero del minino para cortar la diferencia con Lewandowski para el Pichichi. Ahí está Cuadra Fernández, el balear de Hortaleza, coge Carrera, le pega pierna derecha, gol. ¡Vamos, Hat-trick! ¡Vamos, Pichichi! Gol, 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 gol. Gol. Gol, sonríe el capitán, el minino, reconvertido a Killer, hat-trick 3, en 41 minutos, el tercero de penalti, se venció rápido, rindiéndose Fernando a la derecha, la pelota a la izquierda, golpeo de seguridad con el interior del pie derecho de Karim Benzema, para anotar el tercero, requete a sentenciar el partido y a la Almería, marcó el Madrid, anotó el capitán, marcó el minino, reconvertido a Killer, Real Madrid 3, Los 3 de Karim Benzema, Almería 0 ¡Ojo Almería, gol! Gol, 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 gol de Lázaro Vinicius para la Almería, relajación absoluta de la defensa del Real Madrid, la jugada por banda izquierda, Lika en la pelota, Ramachani, Ramachani que levanta la cabeza, tiene tiempo para pensar y para ponerla en la frontal de la chica, libre de marca, no cierra Camavinga, tampoco Rüdiger, aparece por ahí Lázaro Vinicius y con pierna derecha, a puerta vacía, remata y mete el primero, marca en Almería, anota Lázaro Vinicius, de momento el del honor, un minuto más, va a durar esta primera parte, Real Madrid 4, Almería 1 Ojo a Rodrigo, que golazado ¡Qué golazo de Rodrigo! Gol, 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 gol... ¡Gol! Le pegan menos que a Vinicius Seguramente sea menos espectacular Pero es un futbolista Vaya pedazo de futbolista Que es este brasileño que el año pasado Fue fetiche en la Liga de Campeones Y que esta temporada la está reventando Sin ser titular indiscutible Hasta hace dos meses aproximadamente La pelota en la media luna Rodrigo otra vez Se vuelven a cular mucho los centrales De la Almería Pero con toda la calidad y con toda la potencia del mundo Suelta un derechazo desde la media luna Pegadito a la escuadra de la portería que defiende Fernando Imposible hoy para el portero titular Del conjunto visitante Fue un cañón en seco Sin carrera El derechazo de Rodrigo Golazo del brasileño Que dibujó una asistencia perfecta en el segundo de Karim Benzema Y que acaba de anotar un golazo espectacular Real Madrid 4 Este de Rodrigo Almería 1 Voy el remate ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Robert Tone! La primera que tiene Rubi le había dado descanso Dice Robert Tone A lo mejor en el campo hubiera hecho algo más El error tremendo de relajación En defensa de Troy Kroos Que rebota Carlo Ancelotti Que se siente en el banquillo Le regala la pelota Al futbolista de la Almería Que la pone con una bananita Desde la frontal Parte derecha Ataque del conjunto almeriense El remate es espectacular De cabeza Primer palo Nada puede hacer Tibu Courtois Que ahí está con brazos en jarra Porque está mosqueado con Toni Kroos Y ese fallo en defensa La segunda que tiene la Almería La segunda para adentro El remate de cabeza de Robert Tone Para el segundo del conjunto visitante Real Madrid 4 Almería 2 Anotó Robert Tone de cabeza Suscríbete a los goles de Carrusel Todos los episodios y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y Youtube Escúchanos en directo en la SER Los fines de semana a las 2 de la tarde Cadena SER La Radio La Radio La Radio Gracias por ver el video.